Y nos vamos a los actores del momento, porque hoy en Sala 88 tiene un espectáculo y va a estar Nelson Fernández, está con nosotros hoy. Gracias Nelson por venir, por estar en esta mañana compartiendo con nosotros. Gracias a vos Delfi y a todo el equipo acá de Ciudad TV. Déjame corregirte, hacer reír es algo muy serio. Ah, bueno, sí, sí, es verdad, porque el título me pareció medio... Sí, no, bueno, pasa que justo estábamos hablando acá fuera de cámara de que nuestro espectáculo de hoy, de esta noche en Sala 88, se llama Políticamente Incorrectos. Bien, y llama mucho la atención. Contanos un poco, la gente va a ir seguramente esta noche, pero contanos un poco de qué se trata, el condimento que va a tener. Bueno, se trata de nuestro clásico teatro bar, el stand-up que hacemos todos los meses en Sala 88 y que ya tiene su décimo sexta edición, así que hace 16 años que hacemos un espectáculo que no es el mismo justamente, es un espectáculo de stand-up donde varios actores y comediantes desarrollamos rutinas que serían monólogos humorísticos, breves, porque el stand-up es monólogo breve, que se hace de parado, como lo dice la palabra en inglés, estar parado, stand-up. Bueno, y el espectáculo lo escribimos justamente a la ocasión de que venían las elecciones y toda la cuestión política que estamos viviendo en el país. Y entonces hablamos un poco de la realidad social, política, cotidiana y de actualidad, pero con humor, o sea, porque ya bastante pesada es la realidad. Por lo menos reírse de lo que nos pasa. Y nosotros nos reímos, como decimos siempre, de nuestras propias desgracias. Nunca nos reímos del otro. El stand-up es autorreferencial, entonces cada uno de los actores comediantes o actrices comediantes cuentan desde uno lo que nos pasa habitualmente y así la gente genera una empatía con la gente y se siente identificada la gente y eso es lo que genera la risa, la gracia y el humor, básicamente. ¿Con qué personaje nos vamos a encontrar todavía? Bueno, esta noche no voy a estar solo. En mi caso va a estar mi personaje, el Cabeza, que creo que es el que tiene el termómetro social de la ciudad porque él recorre la ciudad en las calles. Ah, conoce todo. Y conoce todo y los conoce a todos los políticos también, ojo. Porque los ve en la calle. Así que, bueno, en mi caso voy a estar con ese personaje. El Cabeza va a estar hablando del dólar, cosa que él nunca vio ni tuvo, pero conoce bastante, ¿sabes? Más con estos episodios que estuvieron sucediendo de los arbolitos y toda esta historia, bueno. ¿Ha llegado algún político a verte y te ha mandado mensajes? Yo no soy así o no era por ahí. No, no, no. No, una vez me hicieron oída por un productor en el canal de que yo publiqué algo en el Face, pero nadie me dijo quién era y no me lo dijo en la cara, así que supongo que era solo un chisme. Ah, bueno. Bueno, no lo ponemos como cierto. No, no. Y después, en la edición anterior, el espectáculo anterior que estábamos haciendo a este, porque nosotros cada cuatro shows cambiamos de espectáculo, vino a vernos ahí Dayala. Pero justo no hablamos de ella, porque ella ya no es actual. O sea, ella no es para la internet. Antes sí hablábamos mucho de ella. Mi personaje hablaba mucho de ella. Sí, sí. ¿Tú cuando fue dijiste no? No, no, igual. Igual. No, la verdad voy a decir, los políticos en sí que me tocó tener cierta relación. Yo he estado frente a Coqui, frente a Pepo, a Gustavo, a Aida Dayala justamente. No, nunca tuve ningún tipo de chicano, cositas así. Tienen sentido del humor. Y Gustavo Martínez es el que más sentido del humor tiene porque me pidió si lo podía imitar. Ah, mirá. Me acuerdo que una vez me pidió y yo no estaba... Él se había cambiado el look. Como decía el cabeza, se hizo más cheto. Sí, sí, sí. Ahora está... Sí, sí, se luqueó, se tuneó todo. Decía el cabeza lo gastaba. No sé quién era el peluquero. Bueno, el cabeza lo gastaba. Decía que se había olvidado el barrio y que se había vuelto cheto. Ah, bien. Porque en su momento yo como actor no iba... Le iba a salir muy caro sacarme la barba, digamos, porque él se había sacado la barbita que tenía. Y yo le dije, muy caro te va a salir, que yo me saque la barba porque mi barba es la identidad de mis personajes. Exactamente. Así que, bueno. ¿Cómo jugás esto con cada uno de tus personajes? ¿Cómo inicias este proceso de transformación? Y, bueno, justamente dijiste la palabra clave. Todo empieza con un juego. Y el juego empieza con una improvisación. En mi caso, como yo estoy en los medios, trabajo en radio, en la tele, generalmente surgen las voces de los personajes en el programa de radio y a partir de ahí le doy cuerpo. En el caso del personaje, el trapito, el cabeza, el ñeri, como lo conozcan, el hincha de Forever, porque le ponen nombre, la gente le puso muchos nombres, ese surgió de una novela teatral que hacíamos acá en la ciudad en el año 2005, por ahí, en un bar que se llamaba El Garage, que era de un amigo cineasta, el vikingo. Angie Rodríguez y Aníbal Friedrich, unos dramaturos y directores acá, generaron una novela teatral con una forma de atraer público, porque igual hacer una novela tiene capítulos, entonces la gente tiene que volver si quiere ver cómo continúa. Bueno, lo hacía, era como hacer una telenovela, pero en vivo. Ahí surgió mi personaje en el cabeza. Pero, por ejemplo, el licenciado Ish, que es el paraguayo, el Johnson Neuil, que es el asesor de Coqui, el profesor de Coqui de Economía, y otros tantos, claro. No, no, a él se le entiende, porque surgió justamente de la... Para traducirlo. Traducir lo que Coqui decía cuando arrancó su primer campaña a gobernador, donde la gente no le entendía nada de lo que decía, porque hablaba todo el tiempo de Economía. Entonces surgió así el personaje ese. Todos surgieron con una voz primero. La tonada, la voz, inclusive el último, Richard Magal, el musicólogo que es cordobés, también surgió en radio como una voz. Y después le puse cuerpos, porque después le conseguí vestuario, generé, creé la historia del personaje y lo llevé al teatro y después a la televisión. ¿Cómo está hoy? Hoy, Nelson, con todo esto, este tiempo que ha pasado, este tiempo de varios personajes, ¿cómo estás hoy realizado? En realidad no estoy realizado. Un actor creo que nunca se termina de realizar, porque somos una creación constante. Sí me siento realizado en el sentido de haber logrado objetivos que no me los había ni puesto en algún momento. Me estoy pareciendo a Coqui, porque estoy haciendo... Sí, la misma. Todas las mismas. Bueno, la cuestión es que los personajes a uno los lleva a atesorarlos y tenerlos todo el tiempo como una forma de alter ego, como digo yo, porque uno ahí expresa las ideas, los pensamientos, los sentimientos. y hoy yo creo que sigo generando personajes porque todo el tiempo uno está en crecimiento también como persona. Y sí, he llegado a lugares y he hecho cosas que ni me imaginé. Una anécdota, si te querés que te cuente, que para mí es inédita. Un día estuve actuando en tres lugares diferentes al mismo tiempo. ¿Cómo hiciste? La magia de los medios. Tenía función en Sala 88, el show de stand-up como el de esta noche, en el Guido Miranda estaban pasando una película donde yo actuaba y en Canal 9 estaban pasando la serie Pallés en la misma hora, a las 22 horas. Todas las 22 horas. Te reproduciste. Actué tres veces en distintos lugares a la misma hora acá en el Chaco. Mira qué lindo. Bueno, ese es un recuerdo muy lindo también y te tuvieron presente y te siguen teniendo presente en varios lugares. Sí, sí. Lo que quiero saber es qué iba a pasar el año y quién es si iba a haber también ahí tuviste Capitcoqui, ya lo tuviste y ahora sí va a venir Leandro Esmero. Ahora viene el zorro. Ahora viene el zorro. No, ya tenemos chiste el zorro. Esta noche vayan que tenemos chiste de todos. Bueno, bueno. Y sí, 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 sí. Y sí, uno analiza la realidad y genera la ironía para generar la risa. Nosotros, como siempre decimos, contamos la realidad con un giro de tuerca para que no... Porque si no, haríamos un noticiero, digamos, contaríamos la realidad pura y objetiva. Nosotros le buscamos la vuelta y le damos el tinto humorístico porque a eso nos dedicamos. Así que esta noche los esperamos ahí en sala 88, French 845 para ir a pasar un momento de distensión. Vamos a estar con el bar clásico de nuestro teatro porque nosotros montamos un bar y usted puede tomar una cerveza, puede comer empanadas. Eso cobramos. Si usted quiere tomar agua del dispenser, eso no le vamos a cobrar. Me preguntan por ahí si llueve, hay función y yo siempre les contesto que sí porque hay techo, o sea que función se hace. Si hace calor hay aire acondicionado y si hace frío. Igualmente acá yo en dos gotas y no salimos a ningún lado. No, ese es un tema que hay que cambiar un poco la mentalidad del ciudadano resistencia que parece que las calles fueran de tierra o que no sé, que hay barro, no sé, que no existen los paraguas. ¿Cuál fue el personaje que más te emociona? ¿Qué más pusiste el corazón allí? Y el cabeza. Ese porque ese es pueblo, ese es el personaje urbano, el personaje más empático con el público en general y aparte porque ese personaje me da como una impunidad de decir cualquier cosa. No hay problema. Porque con su inocencia y por ahí un poco su ignorancia y por ahí mucha inteligencia de la calle, el cabeza dice muchas cosas y entonces me permite a mí decir cosas que Nelson no le podría decir. Me tocó decirle a Pepo, a Koki, a Gustavo, cosas que un periodista no le hubiese podido decir. Una anécdota con Koki. En la hinchada del 9 le pregunté si lo de Brasil-Argentina fue un sabotaje en la cancha de Sarmiento. Él, a ningún periodista le había preguntado eso y me reconoció que sin decirlo me reconoció que sí, que algo pasó. Eso le preguntó el cabeza. El cabeza. No fui yo. No fui yo. Muchas gracias Nelson y todos esta noche a Sala 88. Sí, ahí a Sala 88 nos buscan por redes sociales Instagram o Facebook para hacer las reservas mandan un mensaje o si no al 3624-383115 yo sé que no alcanzó a anotar así que agarre el teléfono señora agarre el teléfono señor y anote 3624-383115 porque si compra anticipadas tiene descuento y les digo sale menos de 2 dólares la entrada o sea una ganga y no sé si sigue aumentando capaz que salga mucho menos todavía. Exactamente. Y bueno si está solo sola no hay excusa porque tenemos una mesa de solos y solas y hasta puede conocer el amor esta noche en Sala 88. Ah, mirá vos. Interesante para la gente que está sola. Gracias Nelson gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes y los esperamos esta noche 22 horas. Nosotros así estuvimos con Nelson Fernández hoy todos a Sala 88.